¡Suscríbete al canal! Expon tu parecer en forma reposada y clara Y escucha a los demás Que aunque sean lerdos e ignorantes Ellos también tienen algo que decirte Evita a las personas ruidosas y agresivas Que constituyen una vejación para el espíritu Si te comparas con otros Puedes volverte petulante o amargado Porque siempre hay quien es inferior o superior Interésate siempre por lo que haces Por muy humilde que sea tu tarea Porque es algo que siempre perdurará Aunque las circunstancias cambien Sé precavido en tus negocios Porque el mundo está lleno de astucia Pero que la precaución no te impida ver Dónde está la virtud Pues hay muchas personas que luchan En pro de elevados ideales Y toda vida está llena de heroísmo Sé sincero En especial No finjas afecto Ni seas cínico en relación con el amor Porque a fin de cuentas La aridez y el desencanto son tan perennes como la hierba Toma resignadamente el consejo de los años Renunciando gallardamente A las cosas de la juventud Y no te preocupes por temores imaginarios Pues muchos de ellos son producto de la fatiga y de la soledad Por encima de toda disciplina edificante Se benévolo contigo mismo Tú eres un ente del universo No inferior a los árboles y los planetas Tienes derecho a estar aquí Y lo entiendas o no Indudablemente el universo se desarrolla como debe hacerlo Por lo tanto Procura estar en paz con Dios Cualquiera que sea la forma en que le concibes Y cualquiera que sean tus obras y tus aspiraciones En la ruidosa confusión de la vida Procura estar en paz contigo mismo Porque con todo desequilibrio Con toda maldad Es sin embargo un hermoso mundo Así que Ten cuidado Esfuérzate por ser Feliz 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 Gracias por ver el video